Hola amigos les habla Luis Hernández en el canal de Pruduarte Studios En este video veremos como hacer un banner web animado con Photoshop y Animate Primero generaremos las piezas gráficas en Photoshop para un banner donde promocionaremos bolsos deportivos El tamaño ideal para el banner de una barra lateral es de 330 píxeles de ancho por 275 de alto y con una resolución de 72 puntos por pulgada Para que podamos visualizar mejor el ejemplo crearemos un archivo de 494 x 412 píxeles Activamos la opción Mesas de trabajo para crear los distintos cuadros de la animación por separado Fíjense que en el panel de capas sobre la capa 1 tenemos el nombre de la mesa de trabajo igualmente sobre el lienzo de la imagen Presionamos doble clic sobre el nombre de la mesa de trabajo para renombrarla y trabajar de manera más ordenada Vamos a colocar de fondo una fotografía que hemos descargado previamente de la página con splash.com Seleccionamos una de las esquinas de la fotografía y cambiamos su tamaño manteniendo la tecla chip presionada para hacerlo de manera proporcional Presionamos enter cuando logramos el tamaño deseado Con la herramienta mano podemos desplazarnos en el documento Activamos la herramienta mover y reubicamos la fotografía Seguidamente colocaremos el archivo con el bolso Seleccionamos las esquinas de la imagen y cambiamos su tamaño mientras mantenemos la tecla chip presionada Con la herramienta texto agregaremos el título del cuadro Presionamos doble clic sobre el texto y cambiamos su tamaño Con la herramienta mover reubicamos el texto Seleccionamos la capa de los fondos y bajamos el porcentaje de opacidad para resaltar el bolso Podemos bajar la opacidad del texto para que no tape al patinador Colocamos el texto en Photoshop solo para ver la línea gráfica porque el texto lo incluiremos en Animate Ahora procederemos a exportar los recursos de capas Presionamos doble clic sobre el nombre de las capas para renombrarlas Colocamos el nombre seguido de la extensión con la que queremos exportar la imagen y luego el porcentaje de calidad En el caso de las capas que exportaremos como PNG no colocamos porcentaje de calidad Para que se exporten los archivos por medio del nombre de las capas debemos activar la opción Recursos de imagen Grabamos el documento en formato Photoshop para conservar la edición de capas Photoshop crea una carpeta en la misma ruta del documento PCD con el que estamos trabajando donde se almacenarán los recursos de imagen Cuando hayamos creado todos los elementos que usaremos en ese cuadro de la animación presionamos clic sobre el nombre de la mesa de trabajo Dejamos presionado la herramienta mover y seleccionamos mesa de trabajo Se activarán los iconos para agregar mesas de trabajo Podemos agregar mesas en cada una de las direcciones que aparecen con el símbolo más Para este ejemplo crearemos las mesas de trabajo hacia la derecha La mesa de trabajo creará nuevo lienzo con las mismas especificaciones del anterior Renombramos la mesa de trabajo Colocamos la foto para el fondo y tomamos por la esquina presionando la tecla chica para cambiar el tamaño proporcionalmente y presionamos enter para finalizar Importamos la imagen con el bolso tipo surf Con la herramienta texto escribimos el título Bajamos el porcentaje de opacidad en la capa de fondo Procedemos a renombrar las capas con las extensiones de archivo para generar los recursos de imagen Ejecutamos guardar para actualizar los recursos que exportamos Repetimos el procedimiento para el tercer cuadro de la animación Bajamos el porcentaje de la sombra A continuación el porcentaje de arriba A continuación la pieza del verde Como una conferencia de la transferencia de loft La dirección de la tomografía trail Bajamos el porcentaje deáquilo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejaremos la configuración estándar de 24 frames por segundo. En la parte superior tenemos la línea de tiempo, que está dividida por una serie de cuadros que se llaman fotogramas, y el área de trabajo que se llama escena. Guardamos el documento en formato Animate. Los insumos gráficos que usaremos para este banner están en la carpeta de Access, ubicado en la misma ruta del documento de Photoshop. Importamos la imagen del fondo del primer cuadro al escenario. Seleccionamos la imagen y presionamos el botón Alinear. Verificamos que está activa la opción Alinear en escenario, y alineamos horizontalmente y luego verticalmente. Presionamos doble clic sobre el nombre de la capa para renombrarla. Debemos crear una capa por cada uno de los elementos, para animarlos por separado. Los cuadros en la línea de tiempo con el círculo negro se llaman fotogramas claves. A través de los fotogramas claves, controlamos las variantes de la animación. Necesitamos que el bolso aparezca cuando el lector de la línea de tiempo llegue al fotograma 5. Nos posicionamos en ese fotograma y presionamos el botón de la derecha para insertar un fotograma clave. Importamos al escenario la imagen con el bolso de esa sección, y luego lo reubicamos. Como necesitamos que se visualice el fondo de esta sección, nos posicionamos en el fotograma 5, y con el botón de la derecha insertamos un fotograma. Haremos una animación que dure 15 cuadros. Con el botón de la derecha creamos una interpolación clásica. Contamos 15 cuadros y con el botón de la derecha insertamos un fotograma clave. Para que se extienda el fondo surf, insertamos un fotograma en su capa. Seleccionamos el primer fotograma clave de la animación y movemos el elemento en el escenario. Presionamos un clic sobre el bolso en el escenario, y en el estilo de color bajaremos la opacidad a 0%. Presionamos ir al primer fotograma, y luego reproducimos la animación para probar. Presionamos doble clic sobre la interpolación para cambiar el tipo de aceleración. En Easy In cambiaremos a Qubit con doble clic. Retrocedemos al primer fotograma y reproducimos para probar. Insertamos una nueva capa para el título de la sección. La animación del texto será de 10 cuadros. Con el botón de la derecha insertamos un fotograma clave. Con la herramienta texto escribimos el título y lo reubicamos. Sobre el fotograma clave, creamos una interpolación clásica presionando el botón de la derecha. Contamos 10 cuadros e insertamos un fotograma clave. Seleccionamos el primer fotograma clave y reubicamos el elemento del escenario. Luego cambiaremos el porcentaje del alfa en el estilo de color. Presionamos doble clic en la interpolación para cambiar el tipo de aceleración. En Easy In cambiamos a Qubit presionando doble clic. Retrocedemos y reproducimos para probar. A partir del último fotograma, contaremos 2 segundos en la línea de tiempo, para que se pueda leer la información del banner. Insertamos un fotograma clave en la capa del texto y otro en la capa del bolso. En la capa del fondo insertamos un fotograma. Podemos desplazarnos en la línea de tiempo para crear la salida de los elementos. Contamos 15 cuadros en la capa del bolso para insertar un fotograma clave. En la capa fondo insertamos un fotograma. Seleccionamos el elemento en el escenario y bajamos la opacidad del alfa en el estilo de color. Presionamos doble clic sobre la interpolación y cambiamos la aceleración en Easy Out a Qubit presionando doble clic. Seleccionamos el último fotograma clave de la capa texto surf y la arrastramos 5 cuadros más adelante para que la animación de la salida sea de 10 cuadros. Contamos 10 cuadros e insertamos un fotograma clave. Reubicamos el texto. Seleccionamos el elemento en el escenario y bajamos la opacidad del alfa en el estilo de color. Adelantamos un poco el lector en la línea de tiempo y reproducimos para probar. Presionamos doble clic sobre la interpolación del texto y cambiamos la aceleración en Easy Out a Qubit presionando doble clic. Retrocedemos hasta el principio y reproducimos. Con este mismo estilo repetimos el procedimiento para los otros cuadros del banner. Sobre la capa fondo insertamos una capa para agregar el fondo del siguiente cuadro. Presionamos doble clic sobre el nombre de la capa para renombrarla. Creamos un fotograma clave junto al último fotograma clave de la interpolación anterior. Importamos al escenario la imagen del fondo. Presionamos un clic sobre la foto y activamos la herramienta Alinear. Verificamos que esté activa la opción Alinear en escenario. Luego alineamos horizontal y verticalmente. Insertamos una interpolación clásica y 10 cuadros más adelante insertamos un fotograma clave. Seleccionamos la foto en el escenario y cambiamos el porcentaje del alfa en el estilo del color. Insertamos una nueva capa y en el último fotograma de la animación insertamos un fotograma clave. Ahora importamos al escenario la foto del volto y la reubicamos. Creamos una interpolación clásica, contamos 15 cuadros e insertamos un fotograma clave. En la capa fondo insertamos un fotograma para que se extienda la visión del fondo. Seleccionamos el primer fotograma de la capa del bolso y la reubicamos. Seleccionamos el elemento en el escenario y cambiamos el porcentaje de la opacidad del alfa en el efecto de color. Adelantamos el lector en la línea de tiempo y reproducimos para probar. Presionamos doble clic sobre la interpolación y cambiamos el tipo de aceleración. Presionamos el lector en el escenario y cambiamos el porcentaje de la opacidad del alfa en el efecto 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 de la opacidad del Gracias por ver el video. Para que exista la continuidad en el look de la animación, crearemos una nueva capa sobre la capa Texto Scale, donde repetiremos el fondo del primer cuadro. Creamos un fotograma clave en la mitad de la última interpolación. Abrimos la biblioteca y visualizamos todos los elementos que hemos insertado al escenario. Arrastramos al escenario la imagen Fondo Zuluf. Activamos la herramienta Alinear y alineamos horizontal y verticalmente en el escenario. Creamos una interpolación clásica, contamos 10 cuadros e insertamos un fotograma clave. Con el botón de la derecha insertamos un fotograma. Bajamos el porcentaje de opacidad en la capa de fondo. En la capa Texto Zuluf insertamos un fotograma clave. Contamos 15 cuadros e insertamos otro fotograma clave. Con el botón de la derecha insertamos un fotograma. Necesitamos que la interpolación sea igual a la primera interpolación de la capa. Copiamos el fotograma clave con el botón de la derecha. Nos posicionamos en el penúltimo fotograma de la capa y ejecutamos pegar y sobreescribir fotograma. Vamos nuevamente al comienzo de la línea de tiempo y copiamos el segundo fotograma clave de la interpolación. Nos regresamos al final para pegar y sobreescribir sobre el último fotograma de esta capa. Repetimos este procedimiento en la capa del bolso oscuro. Adelantamos el lector en la línea de tiempo y reproducimos para probar. Para culminar agregaremos una acción donde le indicaremos que cuando el lector de la línea de tiempo llegue a este fotograma, se dirija al fotograma 20 para que no se vea un salto al comienzo de la animación. En el último fotograma de la animación, presionamos un clic con el botón de la derecha y ejecutamos el comando acciones. Presionamos el botón añadir con asistente. Y seleccionamos la acción go to frame number and place. En el objeto en el que se aplica la acción, seleccionamos this timeline y editamos el número de frame, al que queremos que se dirija. Presionamos el botón siguiente y en el evento desencadenante presionamos with this frame. Presionamos terminar y añadir para culminar. Para exportar el banner, ejecutamos el comando publicar. Al publicarlo, a DoveAnimate genera un archivo HTML con el banner web. Abrimos el documento HTML en cualquier navegador de nuestro equipo. Debemos publicar en el servidor de hosting el documento HTML con la carpeta de image y el archivo javascript, todo en un mismo directorio. Si te ha gustado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Hasta el próximo tutorial. ¡Gracias!